Señoras y señores, ya ha llegado el momento del grito correntino que me está llamando, ¡aullándome! ¿Cómo aullar? Es un pedo. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? ¿No sabe cómo lo he defendido ayer? Me imagino, entre usted y la vaca estoy seguro que no dejan pasar una. No, mire cómo me quedó la espada. Mire cómo me quedó la espada. No sabe cómo lo chico. Dos amigos. No sabe cómo lo criticaba porque no tenía pimentón. Bueno. Yo le digo. No, no se había terminado, no se le termina a usted a veces. ¿Sí? ¿Pero si yo lo defendí? Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo anda? ¿Bien todo en orden? Escúcheme, doctor. Hoy traje una receta espectacular. Hoy espero que no le encuentre el pelito. Pelo. El pelo en el huevo, doctor. Tenemos, escuche bien, colita de cuadril que la vamos a preparar al vino tinto. Lo vamos a saborizar con un poco de pimienta negra y lo vamos a terminar con un toque de crema. Se va a formar ahí una salsa maravillosa. Qué rico. Y lo vamos a acompañar con una guarnición potente, con estructura, con cuerpo, con aroma y con sabor. Muy bien. Vamos a hacer una coliflor al pesto, ¿eh? Uh, pero ahí está, mirá. Mirá, Daniel, mirá. Mirá. Uh, buenísimo. Voy a abrir la caja fuerte para comprar todo esto. Está cual. Es así, doctor. Entonces, la coliflor la vamos a cocinar y la vamos a acompañar con un pestito sin frutos secos, en este caso. Porque normalmente los pestos llevan o nueces, el original lleva piñones. Nosotros hoy no le vamos a poner eso. Le vamos a poner queso rallado, albahaca, perejil, ajo. Y lo vamos a mover así en un bowl para que tome todos esos aromas, esos sabores. Y después te vas de acá con una bolsita. El aroma del coliflor. Le van a comer coliflor como snack. Muy bien, Dante. Muy bien. Yo le preparo una bolsita, se da al vacío a cada uno. Sí. Se lo llevan y pueden comer coliflor como snack al pesto. Ay, no, Dante, qué aburrido esto, snack. Hermoso. Pero cómo aburrido. Te imaginas la tarde. Te sentó, te agarró hambre, abrí tu bolsita de coliflor al pesto. Ahí donde está el colectivo. ¿Dónde está el colectivo? ¿Dónde está el colectivo? La baranda que hay. ¿Esto se come las hojas también? Se puede comer también la hoja, igual que el brócoli, doctor. Está bien. Exactamente, igual. Como decíamos. Lo pueden guardar. Por lo general, el coliflor se disfruta de la flor más entera, como si fuese una papa, no como el brócoli, por ahí que se desarma un poco más. Entonces, la hoja la podemos cortar, la podemos blanquear y la guardamos en el freezer para hacer una tarta en otro momento. ¿Por qué es blanco la coliflor? Porque se lo cubre con las hojas. Se lo cubre con las hojas para que de esa manera el sol no le cambie de color. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Fíjese que acá en el centro, que parece que está negro, en realidad está... ¿De qué color, doctor? ¿Lo llega a ver ahí o no? Está violeta. ¿Sí, señor? Porque la coliflor también es violeta. Tiene antocianina. Exactamente. Va cambiando de colores, hay diferentes colores y la verdad que es un producto muy rico. Ahora, qué productazo este, ¿no? Mirá, mirá ese acá, mirá lo que es esta, la coliflor. Mirá lo que es esta colita de cuadril. Tenemos de todo hoy. ¿De dónde es todo esto, E.B.? ¿Y de dónde va a ser, doctor? ¿De Mercadito del Cerro? Ah, bueno. ¿De Mercadito del Cerro tiene de todo? Pueden ir a Fader 3603 y no hacer pedidos, porque hay envíos a domicilio. 3, 5, 1, 3, 7, 0, 6, 5, 5, 5, Mercadito del Cerro. Fue rico. Esa colita de cuadril que usted tiene ahí. Sí. ¿Esa es la picaña, no, no? No, no, no. La picaña es la otra parte. Ah. La colita de cuadril, digamos, es la punta del cuadril. Y la picaña es lo que se conoce como tapa de cuadril. Tapa de cuadril. Porque está sobre el cuadril, se despega, se saca. Correcto. Pero eso es un bocato de cardenal. Dante, una receta para 10. Hoy va para 10. Vamos a ver cómo la hace. Vamos a controlar cómo la hace. La voy a ejecutar. Porque no sé cómo la hace. No lo consigue en mí. Pídale que deje un poquito de vino para maridar el menú. No, Daniel, por favor, no diga eso. Gracias, Dante. Y si a ella volvemos, entonces, espectacular. Espectacular, espectacular. ¿Por qué vamos a acompañar el menú? Hay un aroma en el estudio muy particular. Voy al encuentro de él para que me diga a qué es el aroma. Aroma, ¿usted lo siente, Carlos? Venga, doctor, que le voy a enseñar algo, doctor. Mire. ¿Vos vas a poner su nariz, doctor? Siente este aroma. ¿A qué es? Hermoso, doctor. ¿A qué es? Es aroma a coliflor. Doctor, es un poquito de aroma que le va a quedar. ¿Sabe para qué sirve esto, doctor? Este aroma es anti-COVID en el ambiente. No, menú. No, no digas. Cuando usted hace un coliflor en su casa, lo hierve así, termina, lo pone en el centro del living y destapa la olla. No queda un bicho. No queda un bicho, doctor. Ese aroma que sentimos todos. Fuera COVID. Ese aroma que queda... Es el azufre. Una belleza. Es uno de los compuestos azufrados que tienen las coles. Muy bien. Claro. Que es lo que le da el típico y característico olor. Exactamente. No le imagines de nariz, doctor. Gracias por la definición técnica, doctor. Muy bien. Azufrado. Para redondear, olor a... Azufre. A popó. Azufre. A popó. Eso es lo que queda. Pero se va rápido. Abre las ventanas, se va, está todo bien. Totalmente. Y se fue el bicho con el olor. Muy bien. Por otro lado, doctor, tenemos la sartén que la estoy acá calentando. Le vamos a poner, mire, tengo un poquito de pimienta negra en grano que la vamos a machacar porque de esta manera vamos a sacar los mejores aromas y sabores de la pimienta. Lo vamos a machacar un poquito. Así no demasiado, no tiene que quedar muy fina porque si queda demasiado molida después la carne va a quedar picante y no queremos eso. No queremos que quede picante porque moleste, digamos, la pimienta. Queremos que tenga aroma y sabor. Un poquito de manteca en la sartén. Manteca y oliva le ponen la sartén. Un poco de aceite de oliva también. Antes se utilizaba mucho porque se pensaba que al agregar el aceite de oliva se le levantaba el punto de quemado a la manteca y de esa manera se evitaba que se queme, digamos, que tome más sabor. Yo la verdad que uso un poquito y un poquito porque me gusta la combinación de sabores que genera, doctor. Está bien, está bien. Entonces lo fundimos ahí. Sí, sí, pero sorprendí, eso no lo sabía. Bueno, qué bueno, doctor. Es muy importante poder sorprender, ¿eh? Ahí está. Ponemos la pimienta negra que recién molimos y vamos a dejar que esto vaya tomando ahí aromas y sabores, ¿eh? Que se distribuya bien, que se perfume bien la manteca porque esto va a hacer que nuestra carne quede sabrosísima, doctor, ¿eh? Y ahora nuestra maravillosa y magnífica colita de cuadril que la tenemos acá. ¿Qué fuego es ese, Dante? Tendría que estar a fuego fuerte, ¿sí? Intenso, tratando de que no se queme la manteca igual. Porque lo que vamos a hacer ahora es dorar la colita. La vamos a dejar bien sabrosita, bien rica. Y después vamos a formar acá la salsa. Lo primero, doctor, sin sal por ahora, porque no quiero que salgan los jugos de la colita de cuadril a la sartén. Lo vamos a dorar bien. Cuando esté bien dorada de todos lados, agrego el vino tinto y comenzamos. ¿Por ahora sin qué dijo? Sin sal. Sin sal. Ah, la sal le va a quitar, lo va a deshidratar. Va a hacer que el jugo de la carne salga y se va a hervir en lugar de dorar. Si yo quiero que se dore. Entonces la vamos a dejar ahí dorándose. Escuché el ruido. Cuando esté, como le decía, cuando esté bien doradita, agrego el vino tinto y vamos a empezar a dejar evaporar ahí que se comience a formar la salsa. Cuando tenga el pesto listo también, le aviso si condimentamos junto la coliflor. ¿Pero va a mostrar cómo se hace el pesto? Claro. Ah, bueno. Vamos a mostrar. Gracias, muy amable. Plata. Me encanta todo, ¿eh? De todas formas, si no le echa sal ahora, después si a uno le gusta le pone sal arriba. Ven y va a ir a otro lado. ¿Pero por qué? No, no, eso no. ¿Qué tiene que ver el tarzando? No, no. Ven, me cambio la rutina del programa. ¿Cómo es? Le puso el vino. ¿Cómo es la cosa? Mirá lo que hizo. Le puso el vinito tinto. Tomá. Dante, avíseme con tiempo, por favor. Miren lo que viene esta carnecita, doctor. Esta colita de cuadril, ¿eh? No, no, no. La sellé bien, como había prometido que iba a ser. Y después le agregué todo un litro de vino tinto, así de una, doctor, como para que comience a evaporar el alcohol con el calor de las sartenes. Eso se llama desglasar. Yo soy poeta. Sí, no, no, eso se lo inventó otro, no yo, ¿eh? Dante, y para sopar el pancito ahí en el juguito. No, todavía le falta este juguito vaco un poquito, pero después sabés lo que va a quedar, ¿no? Veníte con un kilo de pan. Eso es desglasar. Qué horrible. Cuando la sartén está caliente, quedaron los jugos de las carnes, por ejemplo, de una panceta o algún vegetal, y vos le agregás algo, alguna bebida alcohólica como vino, por ejemplo, en ese medio caliente, evapora rápido el alcohol, levanta los jugos de la sartén y se empieza a formar ahí un caldo sagrosísimo. Desglasar. Y cuando uno lo saca, ¿cómo se llama? ¿Cómo cuando lo saca, doctor? Yo pensé que desglasar era sacar eso que se había formado ahí en la sartén. Y es lo mismo, pero por acción del alcohol, doctor, de alguna bebida alcohólica como el vino tinto, levantarlo, ¿eh? Ah, bien. Ahí está. Vamos entonces ahora bañando, así tranquilo, atento con esto, doctor. Le puse solamente pimienta y le puse vino. No le pongan ajo, no le pongan cebolla, no le pongan zanahoria, no le pongan apio, porque tapan el sabor del vino y hoy queremos que prevalezca el sabor del vino. Un buen vino para utilizar, si quieren comprar uno, es un cavernés o viñón, porque entre sus descriptores cuenta con las especies y puede tener algunos aromas o sabores a pimienta. Entonces le va a ir muy bien. ¿Mira vos? Sí le ponen pimienta, ¿sí? Y por otro lado, doctor, ya tenemos la coliflor acá, que yo apagué la olla, dejé que se empiece a enfriar y vamos a hacer el pesto. A ver, a ver pesto. Y para eso me voy a ayudar con mi Arturito de cocina, que parece un robotito, ¿vio? Le vamos a poner un poco de... Este, ¿dónde lo consigue? Y Evelyn sabe, doctor. ¿Y dónde lo consigue esto? Y el Mercadito del Cerro. Claro, este, no, estamos hablando de, en este caso, de la procesadora, Evelyn, ¿eh? La procesadora que estamos utilizando. Tirado de equipamiento, por supuesto. Claro, exactamente. En lo de nuestros amigos pueden conseguir absolutamente todo el equipamiento gastronómico que necesiten. 4, 40, 55, 55. Y le vamos a poner también un poco de pimienta, pimienta negra. Le pueden poner en grano también, si quieren, acá. De total, después el aparato, el robot de cocina lo va a procesar todo. Un poquito de sal. Usted sabe que en Francia se llaman Robocoup las procesadoras. Pero conozco. Robot de cocina. Y hay una marca, este, muy, muy buena que tiene ese nombre. Bueno, y ahora simplemente procesamos hasta que se forme una pasta. Vamos a esperar después a que el brócoli se enfríe, Doc. Lo vamos a mostrar acá arriba. Mirá cómo queda ese, ¿ves? Mirá cómo va quedando. Lo pueden procesar más si quieren. La coliflor. Cuando la coliflor se enfríe, vamos a pasar la coliflor en todo este pesto que hicimos. Sin frutos secos, que lo aclaramos. Y va a tener un sabor eso después, que mamá mía. Bueno, cuando quiera pasar de nuevo por acá, pase. Yo sabe que lo espero con salud en la cocina, doctor. Muy bien, muchas gracias. Vení, acompáñame, deja la cocina. Vení, acompáñame, vení. Amenazante. Llamador. Amenazante. Y se sigue. Y tira todo. Venimos cayendo todo. Esta vez no fui yo, doctor. Hoy enfrota el programa. Nunca le dije, doctor, qué lindo le quedó el tatuaje que se hizo en la frente. Otra mamá, vamos por ahí. Otra mamá. ¿No ves un alcance ya? Fíjese cómo fue redujendo el vino tinto que le agregamos a la carne. Estaba casi hasta arriba porque habíamos puesto un litro. Y fíjese que se debe estar quedando prácticamente el 30% del líquido que habíamos agregado. Yo lo fui bañando a nuestra colita de cuadril con este líquido que se formó acá. La fui girando. Fíjese el color que tiene ahora. Este color vino intenso. Se tiñó. Se tiñó. Esto le dio mucho sabor también. La verdad que está increíble esto. Esos colores están dados por los antioxidantes potentes que tiene, que son las sustancias. Ah, de eso yo no tengo idea. Eso sabe usted, doctor. No sé ni cómo se llamarán esos... Polifenoles. Ah, polifenoles. Muy bien. Bueno, ahí está. Fíjese. Esto le falta todavía que se reduzca un poco más el vino y después le vamos a agregar crema. Ah, sé, sí. ¿Sí? Ah, sé, sí. Mire, la coliflor que las cociné y ya lo uní con el pesto que habíamos preparado previamente con nuestro ayudante de cocina, que es esa procesadora que tenemos. Pesto con perejil, con un poco de albahaca, ajo, queso. Lo mezclamos bien con un poquito de sal, aceite de oliva y esto está una maravilla, doctor. Está como para sentarse a comer coliflor al pesto. Riquísimo. Desde dentro de la fuente de Giraudo, así nada más. No, 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 así de una. Riquísimo está. Muy bien. Así que bueno, tenemos casi lista la receta. En unos minutitos yo preparo la mesa para que nos sentemos a comer. Muy bien. Esa carne debe estar tremenda. Tiernita, tiernita. Y esto realmente es una idea muy original. Sí, bueno, me alegro que la haya gustado. Porque le da más sabor a la coliflor y me parece que lo resalta. Gracias, Dante, muy amable. Coliflor o brócoli, ¿qué le gusta más, doctor? Ambas, ambas cosas me gustan mucho. Son las dos ricas. Venga, aullador de la mañana de mi querido amigo Dante Enrique. ¿Cómo aullador? Bueno, es lo mané de decir, no sé, no. Es lo mané de decir. Sigue poniendo tarzanes, muchachos. Bueno, acá está el plato terminado, doctor. Entonces hicimos una colita de cuadril con una salsa de vino y quedó sensacional. Y para mí una guarnición maravillosa, que son las coliflores. Maravillosa, muy bien. Espectacular. Vamos a ver entonces los ingredientes de su plato. Bueno, utilizamos hoy una colita de cuadril, un coliflor, un litro de vino, una cucharada de manteca, 200 gramos de crema, un puñado de albahaca, un diente de ajo, 100 gramos de queso sardo, perejil, pimienta negra y sal a gusto. Muy bien, espectacular, ¿eh? Riquísimo. Después déjeme para probar un poquito. Le dejo, le dejo que es tranquilo. ¿Alguna hamburguesa especial para el fin de? Hoy sacamos una hamburguesa súper picante, doctor. No me digas. Con un doble de salsa picante que hacemos, un escabeche de jalapeño. ¿Cómo se llama? Se va a llamar la endiablada. ¡Eh! Toma, mi diablada. Para los amantes del picante. ¡Eh! Mirá vos, qué buena esa, ¿eh? Pues yo voy en busca de la otra. Vaya en busca de la capsaicina, doctor. Exactamente. Gracias, Dante, muy amable, muy rico eso, ¿eh? Rico, rico. Es espectacular. Vamos a entrar al vinito.